Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla SonicWafter. Bueno chicos, tenemos un video interesante para hablar sobre el futuro de Wild Rift, porque el día de hoy uno de los Riot Desencargados de Wild Rift, que de hecho lo vimos en el aniversario de China hablando sobre el próximo modo de juego 2 vs 2 vs 2 vs 2, comentó algunos cambios en cuanto a desarrolladores que hará Riot Games para Wild Rift. Interesante. Lo primero es que Riot admite que al ser Wild Rift, su único juego mobile exclusivo de la compañía, no han encontrado desarrolladores con mucha experiencia como tal en el rubro, y que hacerlo comparadamente con su equipo de PC, pues no es algo que se ha destacado como tal. Así que teniendo en cuenta esto, se han dado cuenta que, bueno, que en China obviamente, por ejemplo, se encuentran mejores desarrolladores mobile debido a su mercado, la experiencia, cómo se desarrolla el rubro de aquel lado, y obviamente han empezado a contratar gente nueva para distintos puestos de Wild Rift y que veré obviamente caras nuevas enero de desarrollo próximamente y contenido oficial del juego. El desarrollo del soporte de Wild Rift seguirá ocurriendo desde las oficinas de radio en todo el mundo, solo que algunas capacidades se van a trasladar a Shanghai, que es donde va a estar un enlace de solamente. Y sé que están emocionados por la capacidad que esto va a desbloquear para Wild Rift, pero también esperan algunos obstáculos en lo que será el camino a los próximos parches, que para mí sería a final de año 4.4 y a comienzos de 2024 el 5.0. Ahora bien, hablemos al respecto. ¿Qué significa esto y qué es lo que puede ocurrir? A priori, realmente no están diciendo ninguna mentira, chicos, al respecto. Creo que hemos visto todo, ¿no? Las decisiones que han tomado los desarrolladores estos últimos años en Wild Rift que no han sido las mejores. Es cierto que este año hemos tenido un año más estable, o sea, hay más estabilidad en el juego, no ha sido tampoco un mal año, pero en 2022, por ejemplo, fue un desastre total, ¿no? Cuando rompieron el matchmaking y demás cosas de las que ya hemos hablado en este canal. Y es cierto que hay algunas cosas que todavía quedan pendientes, ¿no? De mejorar en el juego y que no se han hecho tampoco este año. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si Riot consigue a personas mejor preparadas para tomar estos puestos y consiguidamente un desarrollo del juego mucho más óptimo, para bienvenido seas. Nada malo que objetar en ese sentido, ¿no? Y a ver, precisamente, esa transparencia es una de las cosas que obviamente buscamos y hablamos del futuro de Wild Rift. Ahora bien, seguro algunos se preguntarán qué puede pasar en el parche 4.4 y 5.0 y a qué tipo de obstáculos se refiere realmente que puede enfrentar el juego. Bueno, a ver, esto seguramente tiene que ver con lo que será la visión de lo que estas nuevas personas que van a adaptar cargos realmente altos y van a hablar sobre lo que va a ocurrir en el juego más adelante, pues obviamente van a cambiar algunos puntos de vista de los desarrolladores actuales que tenía Wild Rift, pues se estaban tomando y consideraban que era lo mejor para hacer estos próximos parches, por ejemplo, en cuanto a contenido, en cuanto a cosas que mejorar y como digo, hay cosas que seguramente no se han trabajado y no se pensan en trabajar y a lo mejor ellos quieren hacer. Entonces, como digo, a medida o plazo seguramente veamos realmente como tal estos cambios y a priorita seguramente van a empezar a trabajar en cosas nuevas y en cosas que, como digo, esta gente nueva pues obviamente va a imponer un poco su visión y realmente va a decidir qué es lo que tiene que hacerse mejor para el juego, para mejorarlo y como digo, para desarrollarlo como tal. Así que eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que en cuanto a campeones no creo que veamos tampoco un desastre, una declive. O sea, creo que el 4.4 está más que claro que, bueno, tenemos tres campeones. En el 5.0 es cierto, no sabemos qué puede venir. Pero bueno, ya veremos qué tipo de cosas pasará y en qué se refiere en cuanto a que, bueno, seguramente algún tipo de contenido no va a llegar como tal que se esperaba. Algunas cosas se van a desarrollar conmigo un poco más y mejor para el futuro. En fin, este tipo de cosas pueden ocurrir. Para mí, honestamente, sé que algunos pensarán que al ser algo china pues no les guste del todo. Pero bueno, yo creo que en cuanto, o sea, si separamos lo que sería el gacha y esas cosas que es parte de su cultura y parte de su mercado, si realmente de aquel lado hay gente mucho mejor preparada que puede tomar las riendas del juego y puede hacer un cambio drástico, si mejorarlo y como digo, perfeccionarlo y desarrollarlo mucho mejor, pues ¿por qué no? O sea, si nos quejamos todo el rato de que de este lado del charco o de desarrollar realmente no han hecho cosas que, pues bueno, no han cumplido con las expectativas de, ¿no? Que muchos esperamos este tiempo, pues no estaría nada mal que gente mejor preparada pues tome esos cargos, ¿no? Ahora, eso es cierto, ya veremos qué harán con los eventos, veremos qué harán con el trato del juego de este lado del mapa, si separarán un poquito el tema de los mercados, si cómo tratarán a China, cómo tratarán a nosotros, todo ese tipo de cosas, sí, en cuanto a contenido, me gustaría verla y ver qué es lo que ocurre como tal. Pero bueno, como digo, ojalá, ojalá tomen lo mejor. Eso es lo único que espero yo, ojalá tomen lo mejor. Y bueno, veremos qué es lo que ocurrirá obviamente más adelante. Así que bien chicos, esto realmente sería todo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué creen que pueda ocurrir? Y bueno, ¿qué más les parece a ustedes conveniente como jugadores? Aquí les habló su amigo Aftron, nos vemos en la próxima. Y hasta luego.